Ahora le ha dado con cantar con Gloria Estefan, de hecho tiene una nueva canción que se llama Huepa, que ya está sonando fuertemente en el Puerto Rico y en todos los Estados Unidos Y aparte de eso, vayan buscando sus taquillitas porque Pimpul tiene para acá Un concierto este próximo noviembre en el Estadio Ian Pimpul Así que los invitamos a todos para que vean a Pimpul, que por primera vez nos visita en su coche Y yo creo que Dani obviamente me regalen mis taquillitas para ir para allá Así que tengan cuidado que yo vaya a negociar eso con él Bueno, bueno, bueno Gracias